Escúchame mami linda, es el tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, tú sabes que me vuelves loco, lo que yo siento por ti, mami, mami, de rego, tú ya sabes, dile, te seguimos vacilar, mami, ok. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comérteme un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita, loca como el carmín, sigilosamente yo a ti me acercaba, cuando mayo sentí, tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza. Difícil de olvidar, escúchame mami, linda, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comérteme un poquito a poco. Música 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 Música